...codificada, donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizá TDC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. No hay lugar que no busques Ser la estresa principal Orimut queda solo en el EI Perdiste la humildad Para ser especial Bienvenidos, esto es TDC Noticias. Yo se los digo, pero ustedes ya lo saben, lo tienen muy claro. Por eso a partir de las 12.30 sintonizan en cualquier lugar del mundo, porque el que lo pueda estar viendo por la aplicación lo puede hacer. Esto que es un noticiero con una hora de información para saber lo que pasa en el sur de la provincia de Santa Fe. Y así comienza. Tras las amenazas al gobernador, determinaciones que ha tomado el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de Patricia Bullrich y también el dato que tiene que ver con la familia de Pujaro donde está para estar más segura. Se viene una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Firmal. Llegarán fondos para el municipio, para el tema seguridad y por eso hay que hablar. Viajar, en este momento queremos saber, fuimos a las agencias de turismo de la ciudad de Firmal para que nos den data, para que nos cuenten cuáles son las opciones en un verano diferente. Hablando de verano diferente, cómo no pasar por chanear y aprovechar. Se vendrá una muy buena propuesta veraniega y queremos saber de qué se trata y estará Pablo en Chanear Ladeado. La colonia de Argentinos se prepara para un jueves diferente por la noche. Se viene la fiesta blanca con padres, madres, actuaciones, show, música y por supuesto los niños y las niñas. Atentos, en Firmal se propone para toda la región un curso de introducción a las carreras de regularidad para los navegantes, para saber cómo es el trabajo y para estar ligados al automovilismo. Ya lo habíamos tratado, el tema de las amenazas al gobernador Maximiliano Pujaro, pero por supuesto también se siguió un hilo de investigación. Apareció el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la presencia de las decisiones de la Ministra Patricia Bullrich. Y también otro de los datos tiene que ver con que la familia Maximiliano Pujaro necesita tener seguridad y ha sido trasladada a otro lugar para tener mayor seguridad. Todo esto es conceptualmente lo que nosotros proponemos en este informe sobre este caso que sigue dando que hablar. ¡Ay, esta también! Una amiga de tantos años de toda la vida, esta tía querida. ¡Ay, cada bebida más maravillosa! ¿Cómo acompañan? ¿No? Un grato momento, siempre con moderación, por supuesto. Tenemos lo que buscas todos los días en Supermercado Beltrán. Las nuevas amenazas al gobernador Maximiliano Pujaro. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que instruyó al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, para que se disponga el inmediato confinamiento del preso señalado por las amenazas al mandatario. La nueva intimidación apareció a través de una nota que llegó a la Dirección de Migraciones en Rosario el lunes por la mañana. Ese hecho se sumó a otras amenazas que recibió en diciembre pasado luego de las primeras medidas tomadas en materia de seguridad como traslado de presos y requisas en penales, entre otras cosas. Quien por estas horas está siendo investigado es Francisco Fran Riquelme, un preso alojado en la Unidad Federal de Marcos Paz, que ayer fue imputado por otros hechos, la balacera de diciembre a la Comisaría 19 de Rosario y un ataque armado contra un domicilio familiar días antes. El fiscal, Franco Carbone, le imputó haber instigado sucesos de intimidación pública, daño y abuso de armas. Además, hizo un pedido de restricciones en sus comunicaciones y visitas durante la prisión preventiva. Recordemos que el imputado ya fue acusado el año pasado por balaceras contra escuelas y comisarías, el complejo penitenciario y domicilios particulares, hechos cometidos entre abril y mayo. En aquel momento, fue sindicado como jefe de una banda ligada a Esteban Alvarado. Las amenazas al gobernador Pujaro y su familia se dan a partir de la decisión del flamante mandatario provincial de trasladar a los delincuentes de alto perfil a pabellones especiales, privándolos de todo tipo de conexión con el exterior. Ejemplo de ello son los recientes controles realizados en la cárcel de Piñero, donde se secuestraron 13 celulares, pendrives, elementos cortantes, un router y juegos de Playstation, entre otras cosas. Además, la agencia de control policial realizó una requisa en la alcaldía de la unidad regional 17 San Lorenzo y dos allanamientos relacionados con la causa que se investiga. Volvemos a la información que tiene que ver con la ciudad de Firmat, específicamente con el Consejo Deliberante, que tendrá sesiones extraordinarias para trabajar la llegada de fondos que la provincia va a hacer, una cifra cercana a los 50 millones, iluminación, temas de seguridad, todo esto estará allí en la carpeta, el Consejo sesionará. Por supuesto, nosotros aprovechamos la oportunidad y dialogamos con la Presidenta Griselda Valdecaza para que nos dé detalles de lo que va a suceder mañana. Vender un inmueble es algo trascendental y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria, donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación, siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Daniel Pernigote Inmobiliaria, Buenos Aires 1034, Firmat Santa Fe. Estamos en continuo trabajo aquí en el Consejo, como decimos siempre, un Consejo Abierto, un Consejo Activo, y también a las expectativas de poder llevar adelante todas las gestiones del Intendente, darle gobernabilidad al Intendente Leónel Maximino. Y bueno, dentro de estas gestiones que él viene realizando estos días anteriores, como hemos visto en este periodo tan corto, en que Maxi Pujaro está en la provincia, pero que ya han salido muchas leyes, y nos tenemos que poner a tono con eso, también desde el Consejo Municipal. Entonces, al haber fondos que se van a redestinar, en este caso, por ejemplo, hay un proyecto de fondos de incluir seguridad, que es un programa provincial, donde van a llegar a la ciudad de Firmat 50 millones de pesos, que necesitamos desde el Consejo Municipal aprobar y acompañar esta gestión del Intendente, que va a estar destinada a mayor iluminación, a mayor cámaras, a un playón deportivo en el barrio Fredrickson, digamos, como te decía recién, gestiones y proyectos que se van a hacer realidad a partir de esta llegada de fondos. Así que de manera urgente y con celeridad, vamos a hacer mañana una sesión extraordinaria para dar aprobación a esto, al igual que también aprovechar este periodo de verano para hacer un nuevo cambio de circulación de sentido de algunas calles, de lo que tiene que ver de Calle La Quemada hasta Avenida Santa Fe. Esas calles también van a tener un cambio de circulación que a través del estudio del ACA y del trabajo de tránsito se van a llevar adelante. Así que eso también queremos darle aprobación ahora para aprovechar este periodo, digamos, más tranquilo de verano para que los inspectores puedan hacer ese trabajo de educación vial, por lo cual ese es otro proyecto que ingresa y también una firma de convenio que autoriza al Intendente para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de Ruta 93, un convenio municipio-provincia, que lo hacemos todos los años y que ingresaría mañana. Esto de los 50 millones de pesos para diferentes cuestiones es algo que hay que tratar para que llegue lo antes posible a la ciudad? Exactamente, sí, se necesita, o sea, es un requisito que el Consejo Municipal esté acompañando esto, así que bueno, ya estuvimos reunidos hoy todos los concejales viendo estos proyectos que subieron de Intendencia y a los cuales mañana le vamos a dar celeridad a través de la sesión. Ayer hablábamos con la gente del supermercado Beltrán de las promociones de los productos que estaban rebajados en función de un programa que habían lanzado los superargentinos. Hoy nos quisimos meter con el tema vacaciones, se mira, se ve en todos los medios, es diferente cómo se ha tomado este verano, hay muchas menos posibilidades de viajar, pero igualmente lo bueno es cuando desde las agencias se proponen algunas posibilidades concretas en función del entendimiento de la coyuntura y por supuesto se arman algunos paquetes de viajes. En primera instancia vamos a escuchar a alguien que nosotros conocemos porque trabajó con nosotros, tiene su agencia de turismo que se llama Cósmico, le presentamos este verano en palabras de Natalia Mena para que nos cuente cuáles son los paquetes, cómo se puede viajar dentro de todo un panorama económico tan particular, igualmente hay buenas ideas y escúchenla. BACAN Descubrí la elegancia de nuestra tienda de ropa para hombres. Ofrecemos calzado de cuero, indumentaria clásica y urbana, sacos, pantalones de vestir, camisería y mucho más. Complementá tu look con accesorios, ropa interior de alta calidad y perfumes exquisitos. BACAN Vení y encontrá tu estilo perfecto. La mayoría de las consultas y las compras que se están haciendo son por Brasil. Un poco más al sur, un poco más al norte, pero en general consultan por Brasil. Lo que es Brasil en avión, por ejemplo, bucios, tenés que contar con 1.500 dólares por persona para arrancar. Se abarata un poco si elegís la opción en bus, más al sur, Camboriú, quizás ahí ya son otros costos un poco más económicos. Otra cosa que están consultando mucho es la costa argentina, que si bien sabemos que ha aumentado bastante, hay opciones para abaratar un poco los costos. Por ejemplo, tomar un paquete en bus, resignar el auto, ya ahí hay un ahorro de nafta, y quizás por menos de 200.000 pesos o de 170.000 pesos en adelante, tenés 7 de noche o 5 en la costa con media pensión y ya solucionado el tema del traslado, no hay que poner el auto en la ruta, eso es una opción también. Otra cosa que están preguntando mucho es por el sur, todo lo que es Bariloche, las grutas, un poquito más arriba. Por abajo Bariloche es diferente. Exactamente, tiene buenos precios, también hay opciones con media pensión, yendo en colectivo. Siempre que uno elija la opción del bus, es un poco más económico, más teniendo en cuenta el contexto, los tiempos que corren, quizás el ahorro de nafta hace que podamos darnos el gusto de ir de vacaciones de forma un poco más económica. Apareció esto, más allá de las vacaciones, una propuesta que tiene que ver con el GP, con una promoción, con un paquete que lo están vendiendo también y que es una sumatoria en este momento de promociones. Sí, exactamente. Hemos largado un producto para los fanáticos de las carreras de motos, para ver dos carreras del MotoGP en Europa en el mes de agosto. Es una salida grupal que tiene todo incluido, el alojamiento, los traslados, absolutamente todo, incluso las entradas, a las carreras. Por lo tanto, es un producto que se agota rápido por el tema de las entradas. Así que, bueno, quienes estén interesados por lo del MotoGP se pueden comunicar. Eso sí es más con urgencia por el tema de las entradas que es un producto limitado. En cuanto a los productos de verano, quizás alguno espera un poquito y quiere vacacionar en marzo. En abril también se pueden ir comunicando, no hay problema. Siempre que sea nacional es un poco más fácil la modalidad de pago. Lo que es al exterior sí no hay tanta opción para ir pagando. Ahí está. Una primera opinión formada, lógicamente, porque está con el tema paquetes, con el análisis de lo que están demandando y lo que se puede ofrecer. Una segunda opinión en este caso, Travel Emes es otra de las agencias. En este caso, la palabra la va a poner Soledad Mena, que trabajan, circunstancias similares, con ideas similares, porque esto se trata de ver cómo cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas podemos veranear en este contexto y, por supuesto, llegó el momento de escucharla. Y la traemos de la mano de Dulce Manía con sus mejores propuestas. El Mante y Col, 2 por 1.390. Las Pepitos, sí, qué bueno, el alfacor triple, Pepitos a 499 pesos. En Córdoba, 8.45 también. Quien quiera cereal, tiene lo mejor de Arcor y sus cereales mix y para la hora de la torta, Arcor presenta su Águila Chis. En Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de Firmat y sucursales de Bombal, Bigand, Carreras, Chanear Ladeado, Corral de Bustos y Cacerata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Bueno, después del último ajuste económico que todavía estamos transitando, se está acomodando todo, entonces, bueno, por ahí viene más de consultas y de ver dónde está la gente parada, como con todo. Pero, bueno, estamos vendiendo, hay muchas consultas, lo importante es la planificación a largo plazo. Ahí es donde mejores precios se consiguen para todo, sea internacional, nacional, Caribe, que se vende muchísimo, Brasil, que se está vendiendo mucho. Se está vendiendo bien Brasil eso, ¿no? Se está vendiendo muy bien Brasil, sí. Sí, porque tiene buenos precios, siempre tratando de esquivar por ahí lo que es la temporada alta, enero, febrero, marzo, eso hay que siempre esquivarlo en todos lados, exactamente. Pero se está vendiendo muy bien. Aquí, la costa, sigue siendo uno de los lugares, quizás le saca ventaja a Córdoba. Sí, la costa siempre, siempre se vende, pero bueno, te digo que la verdad que los precios, yo no estoy vendiendo mucho la costa, porque bueno, los precios están terribles, son terribles. Entonces, por ahí, entre irte una semana o 15 días a Mar del Plata, Cariló, Mar de las Pampas o cualquier lugar de la costa, en enero, febrero, a irte en marzo, abril a Brasil, verás un poco. Casi de los mismos precios, sí. Bueno, ahí está el detalle, ese abril de Brasil significa un precio hoy que es la costa, y en ese periodo te está yendo a Brasil que además, como dicen ellos mismos, todo el año es carnaval. Todo el año es carnaval, es una época muy linda Brasil, tiene un clima muy ameno, digamos, para disfrutarlo en esta fecha. En cuanto a esto que ya me definiste, está claro, ¿hacia dónde? ¿Ustedes habían armado algunos paquetes donde decían para nosotros estos lugares iban a ser potables, lo tuvieron que replantear? ¿Replantearon o rectificaron en función de lo que va pasando económicamente? Mirá, en realidad, yo tengo una manera de trabajar bastante particular que es ir armando, depende la necesidad, depende lo que vaya viendo el cliente, buscando precios, buscando la promoción del hotel con la promoción del aéreo, que coincida eso. Entonces, sí, obviamente, tengo cosas publicadas, armadas y demás, pero después, una vez que la gente viene acá, ya se trabaja de otra manera. Agradecemos, tanto a Nati como a Soledad, es una manera de mostrar desde aquí para cualquier punto de la Argentina y del mundo, como veíamos, la posibilidad de viajar, sumar en la mesa cotidiana de todos los días información para que se dialogue. Y hablando de sumar, es el momento deportivo, la venadense, usted la vive por TSC Noticias, en realidad, en los resúmenes, pero la vive por Televisión Digital Codificada. Es el momento de saber el mercado de pases que se empezó a mover con nombres rimbombantes, con cambio de clubes y con esta información que llega para saber cómo viene la venadense básquet. Clínica del Pilar, Servicio de Ophthalmología, Doctor Juan Manuel Lara, Servicio de Salud Visual, brindando ophthalmología clínica y quirúrgica, experiencia, seriedad y responsabilidad, consultas para niños y adultos, contamos con tecnología avanzada, tomografía ocular, topografía, campimetría, cirugías de cataratas, glaucoma, párpados, tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Atentos, señoras y señores, porque hay nombres de importancia, calidad y por supuesto, como siempre, se convierte en una de las mejores asociaciones de la República Argentina, la venadense. Ahí está, lo vemos a Firmati y lo vemos a Fermani jugando. Fermani que tuvo un gran torneo con Independiente de Chanyar. Bueno, la novedad es que Fermani va a jugar en Firmati, por lo menos esto es lo que se maneja como información. También llegará galante el pivot que lo hizo con la camiseta de Independiente y Firmati va a sumar un base que es Chino Veronesi. Chino Veronesi es lo que va a sumar el equipo de Roy, de Marcelo Roy. Esto es el detalle de Firmati. En Olimpia, Álvarez Lamas se sumó al plantel ya que tiene Olimpia confirmado y recordemos que se había ido Nazareno Pascual y el que llega será un base de Pergamino un U21 Plenkovich es el apellido de este chico y sumará un preparador físico que trabajó en Bahía Básquet Olimpia además de tener a partir de este año en esta temporada a Andy Rodríguez como entrenador Olimpia esa es la data en Independiente continúa el Pata Perisic sigue Garrone Colaneri Timoni Roy Lupi y buscan más jugadores en Argentino ya Cordera no dirigirá primera si estará como coordinador de inferiores y técnico de inferiores y se busca un técnico en primera división en Peñarol atento con esto vuelve al ruedo Juan Cruz Aramburu dirigirá Peñarol del Hortondo que ya tiene a Pablo Ledesma a Robledo a Julio Contreras ahí está la búsqueda de más jugadores están hablando con un base que le rindió mucho a Peñarol que es el Pico Albertini el Jugenio que si vuelve le dará un montón pero acá la noticia también es que Juan Cruz Aramburu será el técnico de Peñarol en Atlético el Hortondo sigue Hugo Miraglia ya no estará Garnica ya no estará Vicario y atento Nico Gelman Tomás Gelman y May Ortiz los tres de Argentinos jugarán en Atlético nos vamos a Centenario que jugará a Federal y que tiene ya la confirmación de Fernando el Choco Aguilar que lo habíamos dicho aquí pero sumó a Eric Celador que es un ala a Hugo Raji que es un pivote de 2 metros 4 continúan Cabañas Mena Emilio Villambroni se va armando la venadense está bárbaro todo esto y por supuesto nosotros la vamos a vivir por televisión digital codificada también en esta pantalla sabemos vivimos conocemos lo que ustedes nos cuentan las inscripciones a tres nuevas carreras Cuf y UTM Tecnicatura Universitaria en Programación Licenciatura en Tecnología Médica Tecnicatura Universitaria en Seguridad Vial para más información seguinos en nuestras redes la gente del Cuf nos invita a saber qué nos están contando ustedes y por ejemplo nos cuentan y atento con esta información que es muy buena que se abrió la inscripción de la colonia del Centro de Educación Física en la ciudad de Firmat de segundo a séptimo grado nos esperan a todos los que querramos ir con el anotar a los niños de 8.30 en la Villa Deportiva está la colonia del Centro de Educación Física recordemos que tenía cupos y ahora se ensanchó en creo que es una cifra de 20 cupos más Farmacia Agostinelli Avenida Santa Fe y Carlos Casado es la farmacia de Turno en la ciudad de Firmat 421-703 gracias señor director en el tintero yo tenía algo más para vender y quiero que lo sepan faltan 8 minutos para las 13 por supuesto quédense allí porque Pablo va a venir con móvil desde Chanier Ladeado nos van a invitar a una muy linda actividad que se vendrá hay más información para contar más por saber la colonia de Argentino que nos anuncia a través de la presencia de los pequeños y las pequeñas lo que se vendrá con la magia blanca y atento con esto la región las carreras de regularidad que son un fuerte en la ciudad de Firmat seguramente en otras localidades tendrán por primera vez un curso introductorio a este tema para quienes quieran ser navegantes lo cuenta Jorge Basté tras la pausa todo eso aquí en TDS Noticias que te puedo decir o de ya no existir y la ignorancia es tu perro fiel cada minuto que te perdés es un ladrillo en la pared de la ciudad de Firmat el Club Argentino te presenta tu mejor verano gran pileta de 150 por 50 metros para disfrutar en familia única en sus dimensiones el más atractivo tobogán acuático del sur de la provincia de Santa Fe amplia zona de parrilleros quinchos y vestuarios para niños y niñas un espacio de juegos de parque canchas de beach volley y amplios sectores para caminata recreativa en familia venía a disfrutar el verano junto a los tuyos Villa Deportiva del Club Argentino de Firmat Ruta 33 vacaciones cerca de casa ¿Querés saber el valor real de tu inmueble? En Paulus y Propiedades te brindamos el mejor asesoramiento profesional nos encargamos de hacer una tasación real de tu inmueble y nos ocupamos de realizar una comercialización seria y segura ventas y administración de casas departamentos campos lotes y proyectos inmobiliarios a la hora de elegir elegí confianza no esperes más y contactanos Paulus y Propiedades creamos oportunidades en Melincué Casino en Resort la diversión es todoterreno porque el 30 de enero sorteamos una espectacular camioneta Nissan Frontier conseguí tus cupones y subíte la emoción de este gran sorteo tengo un propósito por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada que me da la mejor experiencia y formación tenés un propósito tenés donde aprender Universidad Siglo XXI entra en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33, número 2137, Chaval Leonardo Nevia, ingeniero agremensor desea informar que en agosto de 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466 decreto 1368 donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible Mensuras rurales y urbanas Verificaciones de estados parcelarios Urbanizaciones, loteos Topografía de alta precisión para obras Relevamientos planaltimétricos Modelos digitales de terrenos Leonardo Nevia, ingeniero agremensor MIB Cerramientos de piscinas Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas con cubiertas telescópicas fijas cúpulas y techos a precio de fábrica estructura realizada en aluminio policarbonato compacto transparente en los laterales y alveolar doble con cámara de aire en el techo Los cerramientos permiten utilizar su piscina durante todo el año aumentando la temperatura del agua y conservándola limpia ahorrando en productos químicos ya que necesita un mínimo mantenimiento MIB Cerramientos de piscinas Piscinas ajustado Dejándote solo Cuando la excusa es solo una opora Vas olvidando este lado Abre los ojos una vez No estamos oscuras Vamos a poner luz en el estudio pero también en lo que puede ofrecernos la región a la hora de disfrutar Nada mejor que recibir a Pablo Piermarini Comercialmente llega así y ahora contamos todo El monóxido de carbono mata Una vez al año revisa tus artefactos con un gasista matriculado En baños y dormitorios, solo calefactores de tiro balanceado Si la llama es amarilla o anaranjada, el artefacto funciona mal Ventila siempre tus ambientes y coloca rejillas reglamentarias Todas las intoxicaciones se pueden evitar Tu vida y la de tus seres queridos están en juego Es un mensaje de Firmat Gas Gracias a los amigos y amigas de Firmat Gas Vamos en busca de Pablo, vamos a viajar, eso es lo bueno Ya está preparado en Chanear Ladeado Hay data buena, hay una invitación que es para toda la región Y el contenido que nos propone Pablo Hola Pablo, ¿cómo va? Eduardo, ¿cómo estás vos? Buen miércoles para toda la gente que está mirando TS Noticias Estamos en la vereda, en la esquina Donde funciona el edificio comunal acá en Chanear Ladeado Localidad del departamento Caseros Para hacer una invitación Me imagino que la gente de acá de Chanear ya la conoce Porque el año pasado tuvo muy buena recepción Pero sobre todo a la gente de la región que esté mirando Tiene que ver con una actividad cultural Pero también me imagino que bien ligada a lo comercial Se llama Noche Peatonal Y estamos con Fede Valle que es el presidente comunal Y con Estela que es la responsable del área de cultura Para que nos cuenten un poquito sobre esta idea ¿Cómo está Fede? Buen mediodía Bueno, buen mediodía En principio, como siempre, agradecerles que se hayan llegado hasta Chanear Para difundir un poco lo que va a ser este evento Creo que lo describiste de una manera perfecta Un poco la idea es En realidad la idea surge para hacer un evento cultural Pero también darle la posibilidad a los comercios De que puedan exponer sus ventas De que puedan ampliar sus ventas De darle una noche a que la población salga Y bueno, que se acerque a una cuadra A la 9 de julio Que para nosotros es el centro de Chanear Y bueno, pueda caminar tranquilamente por las calles Recorrer no solo los comercios que van a estar exponiendo Sino también toda la variedad gastronómica Que bueno, que Chanear es un polo bastante importante En cuanto a lo gastronómico Así que la verdad que se avecina una noche Que esperamos sea muy buena Como también muy bien dijiste La primera noche que se hizo justamente La noche peatonal fue el año pasado Fue una idea que surgió desde acá Desde la comuna, desde esta gestión Y funcionó de maravillas Así que por eso también repetirlo Creo que era también un pedido de la gente De que lo volvamos a hacer Porque fue una buena movida Así que bueno, aprovechando también Estas lindas temperaturas de verano Aprovechamos para retomar con la noche peatonal Estela, ¿cuándo va a ser esta segunda edición? Bueno, va a ser el domingo 14 de enero Desde las 20 horas hasta la medianoche más o menos ¿Qué se puede anticipar? Además de toda la propuesta comercial y gastronómica ¿Con qué se va a encontrar la gente de Chanear y de la zona Que se acerque a disfrutar? Bueno, fundamentalmente Al decir noche peatonal La 9 de julio se transforma en una noche peatonal Aparte de la iluminación Que ya está hace bastante Bueno, a partir de las 20 se cierra la calle Son tres cuadras Desde la 25 de mayo hasta la calle Italia Y bueno, además de lo astronómico Los negocios de alrededor Fueron convocados también para sumarse a esa noche Y va a haber algo de malabares Y bueno, y propuestas Dentro de la propuesta gastronómica Descuentos, promociones Bueno, y como no se pudo realizar El evento de Reyes Que fue el sábado por cuestiones climáticas Van a estar también Así que a las 9 Van a pasar los Reyes Magos por acá Por la 25 Por la San Martín Que cada niño reciba su regalito Como pasa cada año Fede, recién me decías Que se esperaba esta segunda edición ¿Qué pudiste charlar con los gastronómicos? Con la gente de los comercios Bueno, para poder llegar a esta segunda edición No, bueno, en cuanto a los comercios También lo esperan con ansias Porque ya te digo Como fue tan buena la primera edición Para ellos también significa Aumentar sus ventas Que una noche todo el pueblo Nos concentremos en tres cuadras Porque en realidad lo que se cortan Son tres cuadras Así que la verdad que genera Muchas expectativas en ello también De tener De aumentar sus ventas También en una situación Compleja Creo que también De alguna manera Estamos contribuyendo A que la economía del pueblo Pueda moverse En la medida de lo posible Así que genera Genera expectativas De todos lados ¿No es cierto? De nosotros Como organizadores De los comercios Para ampliar sus ventas Y de toda la población Para convocarse En la cuadra central del pueblo Y bueno Y disfrutar de esa noche Te aprovecho Fede Para preguntarte Por estos primeros días del año ¿Con qué perspectivas Encaras el 2024 Como jefe del pueblo? ¿No? Como jefe comunal No, bueno Un poco lo que decía recién Si bien entendiendo Y creo que es lo que transmitimos A toda la comunidad De que estamos atravesando Una crisis Que no estamos exentas Ninguna comuna La de Chañar Ladeado No, no, no No está exenta ¿No es cierto? Pero bueno Las expectativas Realmente Las tenemos muy muy renovadas Con la llegada De Maximiliano Pujero A la gobernación Ya Mirá El otro día Lo charlaba Incluso con ellos Con gente Que trabaja Con Maxi De que parece Que hace mucho tiempo De que están gobernando Porque realmente Ya tuvimos muchos contactos El acercamiento De la provincia A la comuna Que no era habitual Por lo menos En la otra gestión Entonces realmente Las expectativas son otras Entendiendo la situación Pero bueno La verdad Que esto se renovó Y tenemos Las mismas ganas De seguir gestionando De seguir trabajando Por Chañar Y por supuesto De bueno De que las obras Que faltan Para mejorar La calidad de vida De todos los habitantes De Chañar Las vamos a estar Llevando a la provincia Pero esta vez Entendemos que Con otra respuesta Gracias Fede Muy amable No, muchas gracias A ustedes Gracias Estela No, a ustedes Gracias Bueno, ahí estaba Entonces esta Esta lectura Digamos O esto Esta sí Digamos Forma de ver Cómo se va a venir El 2024 En la palabra Del presidente comunal Pero después Bueno Lo que tiene que ver Con la invitación A esta noche peatonal Que tuvo una gran receptividad El año pasado Acá en las cuadras centrales Del pueblo Y en este caso Con las expectativas renovadas De que puedan disfrutar De una muy linda noche Sí, además Pablo Nunca nos olvidemos Que en algún momento Pasó la pandemia No podíamos salir Todo lo que signifique Juntarnos al aire libre Con propuestas gastronómicas Con propuestas comerciales Y en cada una de las localidades Para nosotros Son bienvenidas Y además Estamos contándole A la gente de otra localidad Que el domingo Tiene una muy buena idea Para compartir Y viajar a Chañar Buena comida Buenas ofertas comerciales Temperatura Que lo dirás vos Al final del noticiero Pero son agradables Y la posibilidad Esta de reunirnos Como comunidad No solamente Dentro del pueblo Sino como algo más regional Así que Excelente la propuesta Que tiene la comuna De Chañar Ladeado Para este domingo Gracias Pablo Buen regreso Chao Eduardo Hasta mañana Seguimos con propuestas En este caso Es una que se va a dar Mañana Que la genera La colonia De vacaciones Del club atlético argentino Se llama La fiesta blanca Tiene que ver Con las prendas Que hay que llevar A esta fiesta Habrá un compromiso De los profes Un gran buffet Para recaudar Para los campamentos Que se van a realizar Por ejemplo Corral de Bustos Pero lo bueno también Es que tendrá La posibilidad De que padres Que son parte De la colonia También puedan actuar Puedan hacer su show Porque hay algunos artistas También Todo esto Lo van a contar No solamente La profe Julie Sino también La profe Ana Y los más pequeños Y pequeños Y atento con Chabela Que nos da Mucha data Y que mejor Que presentar Los niños y las niñas De la mano De Dulce Manía Para buscar lo mejor A la hora de ir A la colonia Cuando viene el momento De comprar alfacores Masitas Cereales En Córdoba 845 Lo mejor de los dulces Lo trae Dulce Manía Armar una jornada familiar Esto lo venimos haciendo En el transcurso De varios años Y esta vez Es una fiesta familiar Por la noche Posterior al horario laboral En donde le pusimos La temática De fiesta blanca Donde tienen que venir Con una indumentaria blanca O de color claro Y bueno En el transcurso De la noche Va a haber Mucha sorpresa Por parte de los profes Y la idea Es poder En esta fiesta Hacer un buffet Para recaudar fondos Para los campamentos De los chicos más grandes Todo lo recaudado Será para solventar Los gastos De los chicos Se van a ir A Corral de Bustos Y recordemos Puede venir la familia A sentarse Y compartir un momento Que será seguramente Porque ahora nos van a contar Algo más De dos o tres horas Va a ser hasta las 12 de la noche En donde tenemos Que invitar Y están todos Más que invitados También Mamá Papá Abuelo El vecino Madrina El tío Todos los que quieran venir Acompañar a los colonos Son más que bienvenidos Bueno Anita Contanos Porque lo bueno También es hablar De que va a haber participación De los papás De las mamás No solamente en el buffet Sino también en las actuaciones Exactamente Se resumaron Los papás de la colonia A actuar A bailar A cantar Así que hay un montón De actividades Juegos Para ponernos glitter Brillitos Así que vamos a tener Una jornada espectacular Para disfrutar Y obviamente a comer Y demás ¿A partir de qué hora Entonces hay que venir a la villa? Ocho y media Ya estamos acá Así que arrancamos Hasta las 12 Tenemos para rato A pasar una Fiesta Fiesta blanca Una fiesta blanca O sea Si a mí me decís Fiesta blanca Yo pienso En ese color ¿Tengo que traer Algo de ese color? Sí La remera Y un pantalón claro Claro Claro, blanco Puede ser amarillito clarito Cremita Pero blanco Y escuchá ¿Y qué va a haber en la fiesta? Conciertos Conciertos Comida Buffet Sí ¿Quién puede venir? Todos tus familiares Que vos quieras Claro Tu hermano Tu hermano Tu tía Tu madre Tu padre Tu abuela Tu Hija Mi fantasma Eso también lo voy a traer Bueno, a ver Alma Mire la cámara Va a haber comidas Juegos Bailes Cantos Nos traemos silla Nos traemos la reposera Podemos traer todo Además tenemos acá la silla Sí ¿Cómo se llama? Emilia Emilia Yo tengo una hija que se llama Emilia Son todas buenas las Emilia Las Ana no sé Bueno, escúchame Emilia ¿Qué traigo? Me traigo comida Compro en el buffet Hay que traer la reposera La caja navideña Con todas cosas adentro Bien ¿Y ropa de color? Blanca ¿Tenés ropa blanca? Sí ¿Ya buscaste? No sé ¿Una remera? ¿Un short? ¿A papá, mamá, la abuela O a los hermanos que vengan También tiene que venir de blanco? Sí ¿Por eso se llama la fiesta? Blanca Blanca Bien ¿Tenés muchas ganas de que Que la fiesta esté buena? Sí ¿Cuándo venimos? ¿El jueves? ¿A dónde? A la colonia A la colonia, pero de noche Sí ¿Y cómo se llama la fiesta? No me acuerdo Es de un color Es de un color Blanca ¿De color? Blanca Bien ¿Tenés ropa blanca? ¿Una remera? Sí Entonces estás listo para venir a la fiesta ¿Cómo te llamás? Buena Cuando yo sea chiquita Me quiero llamar así Escúchame Fiesta blanca Reposera ¿Ganas de jugar? ¿Te voy a traer? Sí ¿Y de bailar? También ¿Y vos qué es lo que más querés hacer cuando vengas? Cantar y bailar ¿Hay un escenario? No Sí, hay un escenario Escúchame, cantan Hay cantantes y bailarines ¿Dónde hay un escenario? ¿En serio? Va a venir un escenario Claro ¿Vos estás preparado para bailar? Listo Yo ya me voy Me llevo en la agenda Que ustedes me invitaron a la fiesta blanca Chau Saluden Chau Chau Será mañana 20 y 15 Por supuesto con entrada libre y gratuita En la Villa Deportiva del Club Atlético Argentino Ya la familia de la colonia lo sabe Las carreras de regularidad tienen Quien muy bien lo representa en las ciudades firmadas Con Nazazi, Daniel Rossi, Pachaco Huberti Los hemos tenido dialogando, hablando Felicitándolos porque han conseguido premios Pero es una generación que ya busca también dejar un legado Y entonces qué buena idea tuvieron A través de la presencia de Jorge Basté Dictar un curso de introducción a las carreras de regularidad Fundamentalmente está apuntado al valor del que tiene que ser navegante Jorge Basté nos contó Nosotros los estamos invitando Presten atención Si quieren ser parte de las carreras de regularidad Las nuevas generaciones Y necesitan muy buena invitación Loneras Luli ¿Por qué necesitas un cobertor para tu pileta? Seguridad para niños Seguridad para mascotas Menos tiempo de mantenimiento Ahorro en productos químicos Sistema práctico Cobertor enrollable Seguridad y estilo en uno Podés elegir el color en cualquier diseño según tu pileta Loneras Luli Consultanos al 3468-526682 En Icer Hogar Nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza Con más de 43 años de trayectoria Te acompañamos en cada etapa de tu vida Y estamos en cada ambiente de tu hogar Contamos con financiación propia Y aceptamos todos los medios de pago Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18 Te esperamos en nuestra casa central de firmat Y sucursales de bombal Bigand Carreras Chanear ladeado Corral de bustos y caferata Icer Hogar Donde tu hogar descubre su mejor versión Efectivamente Estamos tratando de implementar un curso de introducción a la regularidad Para todos aquellos que aunque no tengan ningún tipo de noción Vengan y aprendan Porque creemos que es un deporte muy lindo Donde hay Prima mucho la amistad y el compañerismo Nos ayudamos unos a otros Y bueno, en este caso Queremos empezar a enseñarle a más gente Que se junten a este deporte ¿En qué consiste lo que van a ver y a aprender? En principio vamos a hacer una introducción a la regularidad Que va a consistir en Primero enseñarle lo que es una hoja de ruta Cómo se lee, cómo se estudia la hoja de ruta Y después cómo correr la carrera En qué consiste, cómo conseguir determinar las velocidades Cómo corregir el automóvil cuando esté fuera de tiempo Y irlos metiendo en ese tema Por supuesto que esto no se agota en esto nada más Pero en la medida que vayamos viendo cómo responde la gente que viene Trataremos de ir ampliando los temas Y mejorando Incluso llegando a la parte de instrumental Refresquémosle a la gente que no conoce tanto el tema regularidad Que son carreras diferentes Que no se pasa por la velocidad Sino por el tiempo Que son autos de otros tiempos O sea, algo realmente que es un patrimonio cultural del automovilismo Sí, algunos dicen que es el ajedrez del automovilismo Pero bueno, es un deporte que se puede hacer con cualquier tipo de auto El auto de calle no tiene ningún... Se puede correr de distintas maneras No tiene que estar preparado Se puede llegar después Cuando hay los que corren más finitos Entonces bueno, tenemos otro instrumental Tenemos otras condiciones Pero en general con cualquier auto se puede correr Hoy hay muchas carreras de estas Están sobre todo para los autos antiguos Los autos clásicos Están surgiendo muchas de estas carreras Y consiste fundamentalmente En mantener una velocidad que te va a dar el director de prueba Y de esa manera el navegante va llevando el auto en hora Y después va a pasar por una serie de puestos Donde son lo que le llamamos autocontroles Y el navegante toma los tiempos e informa en una planilla Para que después la gente que hizo la carrera Que las fiscaliza saque los tiempos Las diferencias con los tiempos oficiales Y de esa manera clasifiquen Damos lo último ¿Cómo se ponen en contacto para este curso? ¿Con quién hablan? ¿Cuál es el número? Bueno, mirá El curso va a empezar el 18 de enero O sea, la semana que viene Lo vamos a dictar en la sede del Club de Autos Antiguos En la calle Boulevard Solís Y Sarmiento Va a comenzar a las 19 horas El horario de término ya lo pondremos después entre nosotros Y el contacto a través mío, mi celular Que es 3465-59-41-29 Lo pueden hacer a través de ese número Y si no la mayoría por ahí me conoce Me para por la calle O sea, tampoco ningún problema Y si no, de última venga ese día a las 19 Ahí está, es una muy buena idea Y quienes quieran sumarse Allí tienen toda la data O el contacto con Jorge Bastet Está muy buena idea Para seguir con el legado De las carreras de regularidad Queremos saber cómo está, cómo avanza Ya estamos en el tramo final de la campaña Todos por Nico Queremos ser solidarios Y vamos en busca de eso Ay, esta también Una amiga de tantos años De toda la vida Esta tía querida Ay, cada bebida más maravillosa Cómo acompañan, ¿no? Un grato momento Siempre con moderación Tenemos lo que buscás todos los días En Supermercado Beltrán Ahí estamos Nos ilusionamos con que esto ya En algún momento no lo contemos más Porque hemos llegado a la cifra que necesita Nico Y cada vez estamos más cerca Tan solo falta recaudar 9.870.000 pesos Y Nico termina de encontrar todos los fondos Para este segundo tratamiento Que está avanzando Y que esa plata que se junta Se va pagando en este momento Así que háganlo Contáctense con las redes Y recuerden siempre que en Instagram Pueden ver todos por Nico Para saber de qué se trata Señor director Ventas Lo que se dice ventas Y de buena manera Tiene TDC Noticias Y yo quiero que usted las muestre ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Pasión por los aceros Y nosotros tenemos pasión También por hacer lo que hacemos En TDC Noticias Pero nos tomamos un descanso Tras la pausa Venimos con los datos de cierre Ya estamos regresando ¡Vamos! 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 Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33 Número 2137 Chaval Número 2135 Mentorial TDC Noticias Número 22 Número 23 La host «Número 22» La Sembradora Agrometal MX Max Multipropósito Migliaza Maquinaria CCRL Concesionario Oficial en Firmat y Zona Ruta Nacional 33 y Kennedy Teléfono 03465 422599 421511 En la terminal Cool Show Muchos juguetes Útiles Merchandising de cine y fútbol Pelis y juegos Reparamos tu consola Cool Show Un lugar que adoran los niños Gran stock en tecnología y accesorios Cosas lindas y cosas útiles Regalos Si te olvidaste, te lo recordamos Cool Show 365 días abierto Cool Show Lo que busques Siempre estamos y tenemos de todo Cool Show Pasate por la terminal Tengo un propósito Tengo un propósito Por eso elijo una universidad Que me permite estudiar desde donde esté Que me conecta con una red de compañeros Profesores y organizaciones Para tener la mejor experiencia Tenés un propósito Tenés donde aprender Universidad Siglo XXI Entra en 21.edu.ar Sistema de un propósito Paulus y propiedades. Creamos oportunidades. Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. MIB, cerramientos de piscinas. Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas con cubiertas telescópicas, fijas, cúpulas y techos a precio de fábrica. Estructura realizada en aluminio, policarbonato compacto transparente en los laterales y alveolar doble con cámara de aire en el techo. Los cerramientos permiten utilizar su piscina durante todo el año, aumentando la temperatura del agua y conservándola limpia, ahorrando en productos químicos, ya que necesita un mínimo mantenimiento. MIB, cerramientos de piscinas. PAMPA.COM PAMPA.COM es un espectáculo. Internet con velocidad. TV, HD, full. Con calidad. Todas las conexiones con fibra óptica. En PAMPA.COM La mejor conexión es con vos. PAMPA.COM El saludo, el abrazo y las felicitaciones para la gente de PAMPA.COM que nos presenta su nuevo material y que además tiene una idea de tener a hombres de la cultura para contarlo. Señor director, vamos a la presentación final de este programa. Descubrí en Analog, el lugar donde la moda se entrelaza con la actitud. Ofrecemos una amplia gama de estilos y tallas para todas las edades, desde los más jóvenes hasta los adultos. En Analog, la moda no tiene fronteras, con opciones cómodas y con estilo para cualquier ocasión. Además, explora nuestros audaces accesorios, como mochilas y rinioneras, para dar el toque final a tu look perfecto. Te esperamos, Analog. Generamos ideas y oportunidades para lograr los mejores precios. Tasamos campos para divisiones justas y equitativas. Sabemos defender el valor de la tierra. Y recuerde, no vender sin saber cuánto vale para nuestros compradores. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034. Firmad Santa Fe. 13 de 25 minutos, señor director, vamos a la Quiñera Nacional. A la cabeza aparece el 7357, segunda ubicación 8.624, tercero 2.864, cuarto el 5.446 y quinto el 2.110. Esto es la Quiñera Nacional. Vamos a la de Buenos Aires. A la cabeza 325, segunda ubicación 6.484, tercero el 27, cuarto el 306, quinto 4.351. Y es el momento de saber qué pasó con la Quiñera Provincia de Santa Fe. A la cabeza 7.209, segunda ubicación 6.334, tercero el 5.078, cuarto el 6.015, quinto 2.247. Así contábamos la Quiñera. El monóxido de carbono mata. Una vez al año, revisa tus artefactos con un gasista matriculado. En baños y dormitorios, solo calefactores de tiro balanceado. Si la llama es amarilla o anaranjada, el artefacto funciona mal. Ventila siempre tus ambientes y coloca rejillas reglamentarias. Todas las intoxicaciones se pueden evitar. Tu vida y la de tus seres queridos están en juego. Es un mensaje de Firmat Gas. En el mercado de cereales, la soja en alza 275.000. El maíz también en alza 160.000. El trigo en baja 180.000. El sorgo 153.000 estable. El girasol en baja 270.000. Señor director, es el momento de saber qué dice el pronóstico del tiempo. Bueno, vamos aquí. 20 de mínima, 31 de máxima para un jueves con sol y algunas nubes. Viernes soleado, 17 de mínima, 32 de máxima. Sábado nublado, 18 de mínima, 33 de máxima. El domingo aparece la lluvia, 21 de mínima, 33 de máxima. Algo de tormenta. Si el lunes vuelve el sol, con una mínima de 17, una máxima de 32. Así finalizamos esto que ha sido hasta aquí. TDS Noticias, el placer siempre de acompañarlos, de informarlos. Y por supuesto, ya saben, la repetición de este programa a partir de las 21 horas por esta señal. También pueden consultar las redes sociales, pueden ir a la página. Allí encontrarán en el sitio TDS Online en YouTube los programas completos. Un placer haber estado aquí esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!